¿Quieren invitarme como la gente va a entrar? Soy a fiel en esta, soy a fiel en esta, soy a fiel en esta. Sácala chico por la dosa, por la dosa, por los medias. Móndate en la nota urbanista, somos los primeros en la lista. Los que comandamos la pista y esos que no somos artistas. Móndate en la nota urbanista, somos los primeros en la lista. Los que comandamos la pista y esos que no somos artistas. Y seguimos con este volumen uno, este es mando. Esto lo hace Steven Dan, le dicen, te gusta. Y ese es Steven Dan. Esta noche te lo haré sin censura, estoy seguro que la pasará genial. Fabián Sido Náutica, Mayra Lara, Gaby Barrio, Arnulfito Burgo. Esta noche te lo haré sin censura, estoy seguro que la pasará genial. Y combinamos en el seso, mami estoy pa' esto. Dime tú que esperar, porque Colón, el changa piso rojo. Maroni Salgado, Luis Figueroa, Bañoti, Jesús Marmelo y Angie Romero. Que se convierte en loba y que pique la ropa. En la acción te pondrá a ver estrellas, mami. Y es Kevin Garroses, Yura Barrio, Don Zúñiga, Arian Puerta, el Fabián y los Menores de la Gloria. Y Brandon Ríos, esta noche te lo haré sin censura, estoy seguro que la pasará genial. . . Doncito de Oro Es inseguro que la vas a la señal En el proceso Combinamos eso en exceso Y nos vamos Nando Garrote Doncito de Oro Doncito de Oro Lilo Sanfe El sacrificio Los grandes Los grandes A ti te gusta Cuando te lo meneo yo A ti te encanta Cuando te pongo en trocua Conmigo no te asustas A ti te gusta Que yo te coja Mami te pongo en cuatro En cuatro Y tú lo disfrutas Mamacita Ángelo Rivera Danielcito Martínez Al pedo masa La gente de la arrocera D.A. Basset Y su live music Y un sample Y que sus días El sacrificio Hace los grandes Los grandes Los grandes Los grandes Abran pasto Y este A ti te gusta Cuando te lo meneo yo A ti me encanta Cuando te pongo en trocua Lo que haces conmigo No te asustas Tú lo disfrutas Mamacita A ti te gusta Machácala Azótala Golpeala Y clábala No te asustas Tú lo disfrutas Mamacita Por la goza A ti te gusta Cuando te lo meneo yo A ti te encanta Cuando te pongo en cuatro A ti te gusta Cuando te lo meneo yo A ti te gusta Cuando te lo meneo yo A ti te encanta Entonces tú lo disfrutas